¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer Baileys casero y unos tragos coquetos, pero antes un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si te va, no maneje. Todo con medida. Para nuestro Baileys casero o crema irlandesa vamos a necesitar saborizante de vainilla, café instantáneo, leche evaporada, leche condensada, una taza medidora y whisky. Primero vamos a vaciar una taza de leche condensada en la licuadora. También vamos a vaciar una taza de leche evaporada. Vamos a agregar saborizante de vainilla. Y 4 cucharadas de café soluble. La ventaja de hacer tu propio Baileys es que tú le puedes poner la cantidad que quieras de los ingredientes. Si quieres que sepa más a café le pones más, etc. Después vamos a vaciar media taza de whisky. Y vamos a licuar los ingredientes y poco a poco le vamos a agregar el whisky. Una vez lista nuestra mezcla la vamos a vaciar en un envase de vidrio con ayuda de un embudo. Y listo, tenemos nuestro Baileys casero o crema irlandesa. Con el sobrante voy a hacer una malteada irlandesa. Para nuestra malteada irlandesa vamos a necesitar hielo, helado de vainilla, yo compro este porque me encanta el helado, leche y obvio nuestro Baileys casero. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes a la licuadora. A algunos no le ponen hielo pero a mí me gusta porque si no sabe muy dulce. Hielo, helado de vainilla, yo le pongo solo dos bolas y leche. Vamos a licuar. Y para decorar podemos usar cajeta o chocolate líquido. Servimos. Y listo, tenemos nuestra malteada irlandesa. Por último vamos a hacer un afogato. Vamos a necesitar helado de vainilla, expreso y obvio nuestro Baileys casero. En un vaso vamos a colocar una bola de helado. Un poco de nuestro Baileys casero. Y por último el espresso. Y listo, tenemos nuestro afogato. Y con esto terminamos. Esta fue la malteada irlandesa, este el afogato y nuestro Baileys casero. Si les gustó mi video por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo con más recetas. Guachiquiteri. Guachiquiteri.